¿Cómo se plantea el partido del domingo, primero contra segundo? Ahora mismo quizás es el partido más importante de la temporada. Sí, está claro, porque es el que afrontamos. Al final somos dos equipos que estamos en buena línea, aunque el club deportivo haya derrotado por primera vez esta semana anterior. Pero al final ellos están demostrando una gran fortaleza, un gran potencial, igual que nosotros apostamos también en esa línea ascendente desde el día ya de los barrios, que queda bastante atrás. Y la verdad es que Santos-Jara fue un partido muy atractivo para cualquier aficionado que le guste la tercera división, pues siempre ver a dos equipos de estas características, que van primero y segundo y que además están en buena sintonía, pues va a ser un partido para espectador muy atractivo y para nosotros, claro, determinante para ambos equipos, porque ellos pueden dar un nuevo paso, nosotros podemos dar un nuevo paso en nuestros objetivos y bueno, al final, pues como siempre hablamos, que cada vez quedan menos puntos en juego y que todo cada vez es más determinante. José, ¿tú qué es el club deportivo que te espera, teniendo en cuenta que viene de una derrota, pero también con un nuevo entrenador? Bueno, yo supongo que en general no cambiará mucho, porque no habrá tenido demasiado tiempo también el nuevo míster de implantar unos criterios. Está claro que alguno siempre sus detalles intentará implantar, pero la generalidad y viendo que el equipo estaba rindiendo bastante bien a los hechos nos remitimos, ¿no? Y los resultados en sí, que por resultados no es la cuestión. Entendemos que vamos a ver un jefe de club deportivo en la línea que viene haciéndolo durante la temporada porque lo estaban haciendo bien y los resultados se le estaban dando. Así que, bueno, esperamos un equipo que, con jugadores de mucha calidad, va a ser un partido en el cual ellos van a afrontar de manera ofensiva, en el que van a intentar plasmar y poner en liza lo que ellos llevan haciendo toda temporada porque es lo que les está dando resultados. Así que esperemos eso, un partido en el cual ellos irán a poner el partido a ganar, además, como locales que son, e intentar, evidentemente, llevarse el pato al agua, como se dice. ¿No crees que la derrota del otro día pueda generar, a lo mejor, alguna duda en el rendimiento que hasta ahora venían dando? Está claro que las derrotas siempre te hacen dudar en algún aspecto y, además, cuando viene tan fuerte. Pero también es verdad que quizás le llega un momento en el cual la motivación de este partido en sí, pues compensa un poquito esa negatividad en la motivación que requiere siempre un partido de estas características. Así que, bueno, ellos equilibrarán en ese sentido. También el plus emocional que puede dar el míster nuevo el equipo de equilibrar y, al final, veremos igualmente a un equipo con mucho potencial. Y a ti, estando desde fuera, evidentemente, sin conocer las interioridades que después hemos ido conociendo durante la semana, la primera noticia del cese de Joaquín Poveda, ¿a ti qué es lo que te hace pensar? ¿Qué ha pasado aquí? Hombre, desde fuera entiendes que por cuestiones técnicas, ahora resulta, no pueden ser. Serán otras cuestiones que eso lo sabrá desde dentro del club para gestionarlo. Y son cosas ya más internas, ¿no? Porque no estamos allí para opinar ni somos nadie para opinar de lo que pasa en otros clubes, en otras casas. Así que eso es una cuestión interna, aunque de primera mano, pues claro, a todos nos dice o nos sorprende porque por cuestiones de resultados no podía ser, evidentemente, porque el equipo, hasta el Día de los Barrios, mejor o casi mejor no podía estar haciendo. ¿Hay favoritos para el partido del domingo? ¿Tú crees que alguno de los dos puede tener el poder de ser el favorito? Porque al final esto de ser local o no, como no hay público, da un poco igual, no sé. Sí, no, al final estos partidos, como he dicho antes, las fuerzas se igualan, el extra motivacional que está por ambos bandos y al final son detalles. El partido de ida ya fue una muestra, ¿no? Que parecía que estaba más de nuestro bando y dos detalles al final los cambian, ¿no? En la victoria que hay del otro bando. Así que, bueno, habrá que estar muy dentro sobre todo a esos detalles, cometer pocos errores, estar muy concentrados y estar muy preparados para aprovechar esas oportunidades que se puedan aparecer para aprovecharlas al máximo, ¿no? Porque esos pequeños detalles, tanto a favor como en contra, pueden ser lo que determinen el resultado final. ¿A ti te preocupa, no sé si más que otra cosa, o sea, el poderío ofensivo que tiene el vehículo deportivo desde el punto de vista de la estrategia, porque no sé si el 60 o el 65 o el 70% de los goles lo han hecho ustedes mismos, lo sufristeis, ¿no? Y el 1-2 fue un saque de esquina. No sé si en ese aspecto han incidido durante la semana. Sí, son dos de sus características principales, tanto las acciones a balón parado como el arsenal ofensivo que tiene, ¿no? De cara a gol, que necesita muy pocas oportunidades para hacer daño. De hecho, como tú bien has dicho, también lo sufrimos así aquí, ¿no? Que con prácticamente dos o tres llegadas o cuatro consiguieron un 50% de acierto, ¿no? En ellas, ¿no? Y metieron dos, ¿no? Una fue una jugada esporádica que nos sorprende a la espalda y otra es una acción a balón parado. Y además, durante la temporada está demostrando también ese potencial de manera constante. Así que sabemos de esa fortaleza que tiene el rival y que está claro que es algo que, como cada semana, intentamos incidir tanto en la fortaleza como en las nuestras, ¿no? También. ¿Es posible que llegueis mejor ahora en rendimiento vosotros que en la primera vuelta? No respecto a ellos, sino respecto a vosotros mismos. Venís de jugar uno de los partidos más completos de la temporada, quizás en el mejor momento de rendimiento, de sensaciones. ¿Llegáis mejor que en aquel partido de la primera vuelta? Sí, porque la evolución al final te la va dando el devenir de la temporada y en ese momento es verdad que venimos con seis partidos en buena línea, con buenas sensaciones y esa quizás venimos mejor de encuentro a confianza, ¿no? Y seguridad nosotros mismos. Eso que no quiere decir nada, ¿no? Está claro que eso a día de hoy lo tenemos, lo que tenemos que ahora es, como se dice, ¿no? Y lo hemos hablado en el vestuario, que lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Ya tenemos que intentar mantener ese nivel que tampoco va a ser fácil, porque sabemos que es un nivel alto que el equipo mostró ante el Ceuta, pero bueno, es nuestro objetivo a día de hoy el intentar mantener ese nivel que estamos teniendo ante los partidos de aquí para atrás, ¿no? Tanto ante el Ceuta, en la segunda parte de Arco y todos los anteriores, ¿no? Que el equipo, la verdad, que se ha mostrado muy sólido y con la idea muy clara y ese es nuestro objetivo principal, en que el equipo se muestre con esa seguridad y esa confianza en el terror del juego, que controle todas las emociones que puedan aparecer por la situación de lo que requiere el partido y que al final eso nos dé hacer un buen partido y que eso se convierta en un buen resultado. Vaya bendito problema para hacer el once, ¿no? Yo no sé si tienes alguna posición clara en el sentido de Antonio Sánchez O'Mayor, Curro River o Aldi Rodríguez, los centrales o Caedetti Jr. ¿Alguna posición tienes clara a Echador? ¿De esas que te has dicho? No. No, porque, bueno, al final se ha demostrado también durante la temporada y desde que empezamos que los cambios son muy habituales, que muy pocas veces repetimos un mismo once y eso quiere decir, además, después de la línea que traemos, lo que último también demuestra que cualquiera que ha entrado se ha capacitado y lo hace bien, ¿no? Ya sea una parada de centrales u otra, ya sea con un punto u otro, al final el equipo rinde y los cambios no se notan que los hemos hecho en el once. Incluso últimamente hemos conseguido también un plus que es que los jugadores que entran de banquillo hacen incluso que el equipo siga haciendo el mismo trabajo que venía haciéndolo durante el partido o incluso den un plus más. Así que, bueno, en ese sentido también estamos contentos porque el equipo está mostrando esa línea y, bueno, queremos eso, que todos se sientan partícipes, todos se sientan importantes y que al fin y al cabo cada uno va a tener su momento dentro del equipo. Siempre se habla que este tipo de partidos en la cabeza es muy importante. No va a haber público dentro del estadio, pero antes sí va a haber un pequeño recibimiento antes de entrar en la juventud. ¿Qué importancia le puede dar al rendimiento de los futbolistas a que se les dé ese ánimo antes de entrar? ¿Puede tener alguna importancia en el rendimiento luego, sobre todo, en la motivación de futbolistas? Bueno, por una parte, siempre nos ha hablado a los entradores, sobre todo, y también a la plantilla, nos gusta tener siempre la misma rutina, ¿no? De cumplir siempre, ¿por qué vamos a hacer algo diferente en partidos como esta semana? Si al final es un partido más de liga, no es un partido, digamos, que sea una final de un campeonato, o sea, sino un partido más, tres puntos, igual que era el Ceuta, y que en realidad tiene el mismo valor que aquellos puntos en aquel momento. Pero sí es verdad que también echamos de menos eso, ¿no? El calor de la afición que no nos la puede dar en la grada, pues, bueno, que si nos lo da en la previa, pues, se agradece, ¿no? Y que igual que, bueno, que ha sido estos partidos, en todos los partidos que pueda, lo vamos a agradecer, igualmente, porque, bueno, es algo que hace muy frío al final lo que es el contexto del fútbol y que se echa mucho de menos. Pero, bueno, después lo demás, intentamos que todo sea lo más normal posible, que las rutinas no se cambien, para que no parezca que, bueno, que es un partido diferente o un partido extremadamente importante o definitivo. No tenemos que, tampoco, transmitir eso desde ninguna parcela que nos dale la normalidad que tiene desde dentro y que, sabéis, son tres puntos más y que lo es extraordinario. O sea, que, bueno, que nuestra afición esté apoyándonos y que nos lo demuestre si es en la previa, pues en la previa. Bueno, apelando siempre a la paz y a la concordia, sobre todo, porque van a estar las dos aficiones muy juntas allí, cerca de la Moventud. No sé si alguna se quedará mientras el partido por fuera, apelando siempre a eso, ¿no? A que no pase nada extra deportivo. Ya lo he dicho en varios medios, yo también le volví a decir que al final somos de Jerez, hemos coincidido, incluso en ambos bandos, habrá familiares en uno en otro, amigos, yo tengo amigos en el otro club y tengo exjugadores que tengo una maravillosa amistad, por decir, y que están en otro bando y que al final es fútbol. Y otros, pues, hemos coincidido en otros clubes trabajando, defendiendo el mismo escudo y al final de ahí no tenemos que sacarlo. Y si nosotros damos ejemplo desde dentro, se tiene que extrapolar también al entorno, ¿no? que los aficiona pues dentro de ese pique sano que siempre puede haber porque igual que somos de pequeño del Barcelona o del Madrid, pues en este caso lo hacemos a nivel local, somos de un equipo u otro, ahora mismo somos de un equipo u otro, pero no tenemos que extrapolarlo ni llevarlo a más allá de lo que es un pique deportivo. Dices que no es un partido definitivo, después de este quedarán cuatro jornadas más, ¿no? Evidentemente si en el club deportivo gana, se os va a siete puntos y prácticamente estaría ya clasificado incluso como primero, ¿no? Tendría que hacerlo muy mal, pero si ganáis ustedes, os podéis a uno con doce por disputar, esto hace un poco cuenta de la lechera, pero si es verdad que se abriría un nuevo horizonte, ¿no? Os haría aspirar a ese primer puesto, ¿no? Con la importancia que tiene para la segunda fase. En ese momento sí, pero tampoco sabemos qué va a pasar una semana después, ni sabíamos si hace una semana íbamos a estar a cuatro, también podríamos seguir a siete, o sea que al final tendríamos que seguir igualmente, o sea, quiere decir que pase lo que pase el domingo, ni acaba la temporada, ni se acaban todas las posibilidades, ni si sale bien ya vamos a conseguir algo ya que no está todavía al alcance, pase lo que pase, tanto un rival como otro, tanto un equipo como otro, tendremos que seguir nuestro camino porque al final, tanto en esta liga quedarían cuatro partidos, ¿no? Y tendremos otra liga después si nos clasificamos ambos o no, ya veremos, pero tendremos que seguir compitiendo con los demás equipos al final, que sí, que a nosotros se nos podría poner un poco más difícil, o a ello más fácil, o a la inversa, nosotros nos podremos acercar más, pero bueno, que al final tendremos que seguir cada uno buscando nuestros objetivos igualmente. Y volviendo un poco al tema del místel que hacía también ante alusión el compañero David, se va a ver un duelo de banquillos yo creo que bastante carismático, digamos, José Pérez Herrera contra Esteban Vigo, no sé qué opinión te merece Esteban Vigo, una persona que dio digamos una mayor alegría a la ciudad en el ámbito deportivo, no sé si lo conoces, ¿qué opinión te merece Esteban Vigo como entrenador? Hombre, Esteban Vigo evidentemente lo conozco porque viví esa etapa aquí, suya y que dio ese ascenso histórico pero no hay que, creo que no soy yo el único que puede hablar de eso, creo que todos somos conscientes del tipo de entrenador que viene, un histórico en el fútbol jerezano y que bueno, y que el club ha apostado no por una figura o un entrenador importante en tercera sino además importante en el fútbol profesional lo que ya lo ha demostrado tanto en categorías superiores o bastante superiores así que está claro que la persona que viene al banquillo es una persona importante dentro del fútbol y dentro del fútbol jerezano y que bueno y que está claro que ahí también han apostado fuerte y supongo que con el tiempo se notará también. con el fútbol y que está claro que el fútbol Gracias.